5 cosas que no sabías del berrendo peninsular su especie es la única que exista en la actualidad perteneciente a la familia antilocáprida se le suele confundir con venados o con antílopes pero estos pertenecen a familias diferentes de hecho los berrendos tienen más parentesco con las jirafas que con los venados el berrendo peninsular es nativo de baja california por lo que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo son el resultado de 19 millones de años de evolución por lo que han vivido muchos cambios en el planeta y han sabido adaptarse de la mejor manera las crías deben caminar a los pocos minutos de nacidos a las 5 horas de edad ya se pueden desplazar corriendo ha sido reconocido con más de 220 nombres en distintas tribus de norteamérica en el centro de la península de baja california era reconocido como mogokio por los cochiníes él es el berrendo peninsular uno de los animales más sorprendentes del desierto de baja california y y